La Noche de la Excelencia Policial este año llega a su novena versión, el cual es un evento que se realiza en la ciudad de Bogotá, donde participan los mejores policías escogidos en las diferentes unidades, para lo cual cada unidad de policía elige a sus mejores funcionarios dentro de cada una de las categorías. El Departamento de Policía Cesar resaltó al personal seleccionado en una ceremonia liderada por el Coronel Láziz Miguel Ramos Blanco, comandante del Departamento de Policía Cesar, en la que participaron compañeros y familiares de estos funcionarios, las categorías y personales seleccionados es el siguiente. En la categoría de Mejor Comandante del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, fue seleccionado el subcomisario Francisco Javier Montero Flores. En la categoría Credibilidad y Confianza fue seleccionado el Intendente José Rosario Rojas Pinto. En la categoría Transformando Realidades fue seleccionado el subintendente Juan Carlos Maldonado Fajardo. En la categoría Trabajando Seguro fue seleccionado Alcides de Jesús Redondo Gutiérrez. En la categoría Policía Fortalecida y Moderna fue seleccionada la señorita patrullera Candelaria del Carmen Contreras Bolaño. En la categoría Toda una Vida es elegido el agente Elides Acosta Ruiz. En la categoría Guardianes de Convivencia se elige el auxiliar Obey Mar García Flores. En la categoría Mejor Patrulla del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, fue elegida la conformada por los patrulleros Oscar Ferley Parra Rivera y Hamilton Ramos Cárdenas. Finalmente en la categoría Aporte Significativo al Talento Humano, fue elegido el equipo de trabajo conformado por el Intendente Omar Alberto Bardese al Maestre y el patrullero Alcides de Jesús Redondo Gutiérrez.